Por acá, por la vuelta entera del Estadio Centenario, se viene la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y estamos con Ricardo Lombardo, presidente de CAFO, para que nos cuente cómo se viene desarrollando toda esta obra inmensa que se está haciendo. Bueno, con mucha intensidad, en la medida que se acortan los plazos, todavía más. Pero estamos muy satisfechos de los cambios que se están produciendo y de los que todavía faltan por armar de aquí al 20 de noviembre. ¿Cuáles han sido los primeros grandes cambios que se realizaron? Los grandes cambios son, primero, se levantó el campo de juego y se hizo de nuevo. Se hicieron de nuevo los drenajes, el riego y, por supuesto, el pasto. Y se está haciendo crecer un campo de juego muy distinto al que estaba, mucho más nivelado, que esperamos que sea mucho mejor en la permanencia. El segundo gran tema es el tema de la iluminación. Se ha cambiado la iluminación, se ha dejado atrás la tecnología anterior, que era una tecnología de bombitas, no, en realidad eran bombas muy grandes. Y se ha puesto toda tecnología LED, con lo cual aumenta muchísimo en la potencia y además le da una flexibilidad muy grande para que, por ejemplo, en el campo de juego se haga danza de luces, se cambie el énfasis entre la cancha y la tribuna. Bueno, una cosa muy distinta. Además se está poniendo una iluminación alrededor del estadio, lo cual va a dar una vida a este parque Valle muy distinta a la que había antes. También se está haciendo una remodelación muy importante en los palcos, tanto los palcos VIP como los palcos oficial, como el palco oficial y los palcos de prensa. Todo nuevo con un esfuerzo de construcción muy importante. ¿Se vienen cumpliendo los plazos tales como estaban previstos? Sí, sí, los plazos se están cumpliendo. La verdad la vamos a tener el 20 de noviembre, pero de todos modos yo pienso que a esta altura estamos bien. Falta, yo estaba enumerando los ítems más importantes, los vestuarios se hicieron todos de nuevo. Los dos vestuarios, toda la zona que une los vestuarios, se renovaron todos los baños del estadio. Y además internamente, que es lo que más va a ver el público, hasta ahora uno venía al estadio Centenario y veía, por ejemplo, el hormigón, el cemento que había hecho el arquitecto Escasio en 1930, había adquirido un color negro, negruzco. Bueno, eso se hidrolabó todo y se levantó, volvimos al color original. Al color gris, cemento. Al color gris, cemento. Pero además se pintaron las tribunas con un damero de colores azules y celestes, lo cual le da un aspecto muy distinto al campo, al estadio, que el que había antes. ¿Y la idea es que el exterior, la fachada, quede así gris cemento o pintarla más, hacerle algo más? Con la fachada se ha querido volver al original. Es decir, la obra del arquitecto Escasio en 1930 era de cemento. El Estadio Centenario fue el primer estadio de cemento construido en el mundo. Y quisimos volver a ese legado original. También estamos viendo la posibilidad de darle algo de color, por ejemplo, en las puertas. Claro. Inclusive para diferenciarlas. Y bueno, pero eso estamos en este momento, lo estamos... Hablando. Hablando, porque estamos en el presupuesto, estamos muy pasados de presupuesto. Y bueno, si no se hace ahora, antes de las finales, esa es una tarea que quedará para después, como varias otras que van a quedar seguramente para después. Recién decías que estaban pasados de presupuesto. ¿Cuál es la inversión total que se estima que va a alcanzar la obra? No, no, no lo puedo decir. No lo puedo decir, pero no porque no quiera. Sino porque es imposible calcular. Sí, porque además, en mi rol, como nosotros lo que estamos es demandando cosas y pidiendo cosas, preferimos no ver todavía la cifra. Que la Conmebol, que es la que financia esto, por supuesto está limitando y está controlando. Pero cuando llegue el momento, habrá que pasar línea y ver qué resultado está. En esto estamos, nosotros estamos como cuando uno va a un restaurante y mira el menú. Nosotros estamos mirando la parte izquierda del menú. La parte derecha la está mirando la Conmebol. Así que yo quiero seguir en la parte izquierda por ahora. Está muy bien. Y en cuanto al césped, después de que se jueguen estas dos finales, ¿habrá que hacer otro mantenimiento? ¿Cómo se podría mantener todo este cambio? No, no. Este césped tiene... Primero, el riego ha sido cambiado. Antes el riego era fundamentalmente dos chorros que salían, digamos, de las áreas. Ahora se pusieron chorros en varios lugares del campo, que quiere decir que el riego va a ser mucho más parejo. Segundo, se está instalando este césped con mucho cuidado, con mucha precisión. Acá estamos con el asesoramiento de los principales técnicos de la Conmebol. y pensamos que, llegado el momento, vamos a seguir con ese cuidado extremo que vamos a tener que poner al césped. También hay que tener en cuenta que esto es la naturaleza. O sea, que uno acá, también, por más que uno haga todo lo que uno puede hacer, está el sol, la lluvia... Va a sufrir desgaste de por sí. Sí, sí. El sol y la lluvia son fundamentales. Si hay muchos días de sol sin lluvia, bueno, mucho riego. O al contrario, si llueve mucho, bueno, estas cosas no son las ideales. Pero estamos bien, estamos muy bien. Y en cuanto a los alimentos y el alcohol, ¿va a haber venta? ¿Está habilitado? ¿Para las finales? Sí. Bueno, sí, la Conmebol ha hecho gestiones y se van a vender esos productos. Todavía no está exactamente definido el protocolo, pero sí va a haber venta de esas cosas. Sobre todo para el público brasileño que va a venir, ya que las finales son entre cuatro clubes brasileños, ¿no? Y bueno, y todas estas reformas me imagino que también favorecerán de aquí en adelante el uso del estadio. También para lo que tiene que ver con los recitales, por ejemplo, que vendrán en diciembre, no te va a gustar, Jaime Ross. Pero claro, en esos recitales se va a notar realmente el cambio de la tribuna olímpica. Insisto, antes uno entró a la tribuna olímpica y era todo negro, oscuro, sucio, decolorido. Ahora ha levantado color, se ha hidrolavado todo. Y además los baños, que no es un tema menor, los baños están totalmente remodelados y además construidos con muy buenos materiales, cosa de que el público se sienta cómodo. Efectivamente, esos recitales, el de Jaime Ross, el 3 y el 4, y de No te va a gustar el 11 y el 12, van a ser la primera reedición de estos recitales en el estadio centenario que aspiramos que el año que viene haya muchos. Ricardo, ¿cuándo estimás que va a estar pronto? ¿Ahí sobre la fecha? Sí, 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 yo creo que va a estar pronto el 20 de noviembre a las 10 de la mañana. No, además es importante esto. Se están completando las obras. Estas obras son las que específicamente están remodelando el estadio centenario. Después la Conmebol tiene toda una estructura, todo un mecanismo de tuneo, digamos, de los estadios, de tal forma que van a poner sus publicidades, sus casteles, y eso va a completar estas imágenes para las finales. Pero sacado eso, lo que va a quedar es esto, que para nosotros es muy importante. Divino. Bueno, felicitaciones por todo el cambio que están haciendo. Todavía no, todavía no. Está bien, el 20 te felicitamos. El 20 a las 10 de la mañana, el 20 a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Un gusto. Seguimos con ustedes, amigos, nos reencontramos en un ratito nada más. Divino, Cami, muchísimas gracias. Qué bueno tener esta oportunidad de poder remodelar el estadio centenario. Y que después quedé para todo lo que se viene. Claro, divino. Me encanta. Bueno, aquí tenemos aquí...